En las redes sociales se ha viralizado una alerta de robo de datos por tomar una llamada con el número 626262. ¿Es un mito o es una realidad? ¿Qué medidas de prevención podemos tomar y qué se hace y qué hacen específicamente las autoridades para evitar estos delitos? Pero si es realmente verídico, si esto puede suceder, de que si marcas ese número alguien te puede robar toda tu data. A veces parece increíble, pero quién sabe si es cierto. Eso es precisamente lo que vamos a averiguar o precisamente Odalis Castillo va a investigar. Ey, señores, si ustedes tienen alguna llamada con las cifras terminales 6262, no la cojan, porque hoy le vaciaron la cuenta a un pana mío y a dos amigos de él. Le vaciaron la cuenta simplemente por tomar la llamada. Así que lo están haciendo los chiperos ahora. Este audio ha recorrido las redes sociales desde hace varias semanas. La alerta la enviaron por varios grupos de WhatsApp y muchos dominicanos han dado por hecho este mensaje de voz que ha alarmado a la población, que ahora teme tomar las llamadas desconocidas en su teléfono. La persona que hace la alerta parece muy convencido y manda a los oyentes a correr la voz, porque supuestamente le vaciaron las cuentas en un solo día a tres personas que él conocía. Lo más preocupante es que lo que plantea pareciera una especie de robo casi mágico, pues ni siquiera hay que hablar y todo desaparece, según su planteamiento. Cuando tú coges la llamada se escucha como un pitico y no se oye nada. Entonces, ¿cómo lo hacen? No sé, te vacian la cuenta. La cuenta, cualquier cuenta que tú tengas registrada en el teléfono. Nos dispusimos a investigar este tema, a ver cuánto de verdad pudiera haber en el mismo. De inmediato fuimos a buscar información en el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, DICAR. Técnicamente no es posible, porque recibir en su móvil una llamada y que le puedan tomar todos sus datos, hasta el momento no es posible. Según explica el comandante del DICAR, como la tecnología es tan dinámica, no se descarte en un futuro que esto pueda hacerse. Pero hasta el momento necesariamente el usuario debe proveer al ciberdelincuente de la información sensitiva necesaria para que éste pueda perpetrar el robo. Es la ingeniería social, que es la práctica que utiliza el ciberdelincuente para poder tener sus datos y robarle su identidad. Es decir, con engaños o haciéndose pasar por una persona conocida o por una entidad financiera, es la manera primaria que utilizan para obtener sus datos. Pero aún no siendo posible que se roben datos como lo plantea el mensaje de voz, las autoridades del DICAR rastrearon el supuesto número 6262 y resulta que es un código de una compañía telefónica. Es un tema de que las diferentes telefónicas nacionales utilizan diferentes códigos, diferentes números, para hacer su campaña de marketing, para notificarle a sus consumidores, para notificarle facturas. Es decir, tienen todo un esquema de información a través de ello. Algo normal, los mini mensajes que nos llegan de las compañías proveedoras de las telecomunicaciones son por medio de códigos, pero nada tienen que ver con algún robo de datos, que por demás, ya explicamos, no puede hacerse solo por recibir una llamada. Tendría el usuario que ofrecer alguna información. La compañía a la que corresponde el código 6262 es al TIS, desde donde se aclaró a los usuarios que la compañía estuvo compartiendo con sus clientes algunas novedades en el servicio, pero que dentro de esta comunicación no se requiere ningún dato personal del cliente. Es decir, que el mensaje que ha circulado en las redes sociales, alertando sobre la llamada desde un número 6262, es una noticia falsa o face news, y la comprueba la falta de quejas al respecto. No hemos recibido ninguna denuncia en ese sentido. Es decir, si alguna persona se sintió afectada, como dice la nota de voz, lo primero que hace es venir aquí y poner una denuncia. Pero de lo que sí se han recibido denuncias es por otra serie de delitos cibernéticos vinculados al robo de datos e identidad con otros métodos, la estafa cibernética, la pornografía infantil, entre otros, que pasaron en tener un total de 137 denuncias en el 2019 a 2.126 en el 2020, y en lo que va de año 1.085, lo que significa que con la apertura de servicios virtuales tras la pandemia, también el delito ha aumentado en la red. De los casos del 2020 se han resuelto 465 y del 2021 unos 260. El delito de robo de datos puede implicar sanciones. El comandante del DICAT establece que a pesar de las penas, el delito cibernético es cada vez más atrevido. De hecho, una modalidad que se está implementando es estafar a empresarios que compran productos en el extranjero, consiguen sus correos y los correos del suplidor desde donde intercambian comunicación. En eso hay que alertar a los empresarios de que cuando ese suplidor le pide o le oferta ese producto que está fuera del país, que no interactúan de manera personal ni telefónica, él le cambia el número de cuenta que normalmente le deposita. Y eso es porque ya no es la empresa que suple el producto, sino es un ciberdelincuente. Otro método al que cualquier ciudadano es vulnerable es que el ciberdelincuente use el correo de una persona llegada a la víctima luego de haber robado sus datos, usándolos para estafar a sus contactos. Ahora le piden foto de su tarjeta de crédito, foto de su cédula y foto. Algunas instituciones utilizan lo que él toque en un plástico, le piden esa foto. Pero esto lo hacen con historias falsas que crean a partir de los datos robados y con engaños al hacer contacto con las víctimas, le sacan datos y luego el dinero. También utilizan las videollamadas con las que capturan tu imagen para hacer montajes y luego extorsionar. Otro método es que enmascaran páginas financieras cambiando algún dato imperceptible para el usuario para que éste no dude que es la entidad bancaria. Pero debe llamarnos a sospecha cuando el único interés sea obtener datos que usamos para hacer procedimientos que comprometen nuestras finanzas. Si lo llaman, usted coge su llamada ahora. La fortaleza está en que usted por esa llamada no dé sus datos, no comprometa su identidad, no dé su información personal. Una vez más, la recomendación es que usted, antes de dar sus datos a través de enlaces, llamadas, plantillas o solicitadas por personas que supuestamente son conocidas o entidades con las que usted acostumbra a realizar transacciones, siempre valide la información para evitar el ciberdelito que puede estarle acechando en cualquier kit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!